El 18 de noviembre de este año se repitió una escena que superó la anterior y por eso es la nueva fecha terrorífica para el país. En el año pasado, en el año pasado, perdón, 2022, habíamos tenido una situación muy parecida también en noviembre, pero de fecha 4, donde llovió muchísimo, se inundó la capital, hubieron pérdidas humanas y materiales ni hablar, ni hablar. Eso parece que no fue suficiente, no sirvió de experiencia y las autoridades se descuidaron. Y pasó lo propio en el 2023, exactamente el 18 de noviembre, donde ustedes saben que murieron 30 personas con el desprendimiento de una parte del muro en el desnivel de la 26 de febrero. Inmediatamente en el país se politizó, todo el mundo sabe eso, que si descuido las autoridades, que evidente falta de mantenimiento, sostengo yo, no, pero que eso fue culpa del gobierno pasado, o de origen, del pasado no, del de Leonel, que tenía fallas estructurales. Y la gente en ese interés, ¿no?, de buscar responsabilidad, tenemos 30 fallecidos. Empezaron muchas opiniones de muchos estructuralistas, de mucha gente de peso, y brilló la de Osiris de Leon, porque es una persona ya reconocida, una reputación, ¿verdad?, construida a través de los años, en esos menesteres, en esos temas. Y emitió su opinión. La opinión de Osiris, que no es el tema de, porque traigo el tema a colación de lo que dijo o lo que no dijo, sino el hecho de cómo se proyectó y se vendió la opinión de Osiris, como una opinión objetiva. Desde el gobierno. ¿Verdad? Y principalmente desde el gobierno, como una persona, primero, con los conocimientos, con la experiencia, y totalmente objetiva, porque inclusive trabajó en el gobierno pasado. Bueno, uno que trabajó hasta en el gobierno pasado, no en este, en el pasado, con una opinión objetiva, dándole razón al gobierno actual, de que no, que no, que eso no es de mantenimiento, sino de origen. Y no solamente eso, sino como es tan objetivo y tan reconocido, tiene una reputación en ese sentido, se le encargó que supervisara a la comisión que iba a hacer el levantamiento, inclusive, de esa situación, para rendir un informe. Tan objetivo, que salió a relucir directamente desde el decreto, y él lo dice a boca llena, Osiris de León, que esa posición es honorífica. El encargado de la comisión, que va a hacer ese levantamiento de manera honorífica, para darle más peso a la objetividad con la que él se está manejando en esos temas. Pero, oh, ¿qué trasciende? Información que quizá mucha gente no manejaba. Osiris de León, ya venía con un contrato, porque trabajó en el gobierno pasado, pero también ha trabajado en este. Tiene un contrato, Maracayo y Edwin, de 26.9, 27 millones de pesos, con la CAS, firmado en abril de 2021. O sea, que ya él tiene un compromiso laboral con este gobierno. Si usted sabe, si usted, como figura, como empresario, tiene negocio con el gobierno, y va a dar una opinión, su opinión ya automáticamente no es tan objetiva, porque usted tiene intereses. Ahora bien, yo no me voy a limitar ahí, porque eso es viejo de 2021. Yo le voy a hablar de este contrato. Por un monto, y lo voy a leer, para ser puntual y preciso. Un contrato de 6.708.300 pesos. ¿Usted sabe de cuándo es ese contrato? Del 18 de diciembre de 2023. Un mes después de la tragedia. ¿Con qué empresa? Un mes después de las opiniones objetivas. Objetivas, un mes después de la opinión de las objetivas, y también después de ser honoríficamente el encargado de la supervisión, de supervisión que va a ser el levantamiento objetivo. Con la empresa Geofitec SRL, que está registrada en el país desde 1987. ¿Sabe de quién es esa empresa? De Osiris de León. Entonces, usted da su opinión objetiva. A usted lo designan de manera honorífica, a dirigir la comisión que va a hacer el levantamiento profundo de la situación. Inclusive, este contrato dice aquí que es para qué. Contratación para estudios geofísicos. ¿Verdad? De la cola de la presa de Atillo, en Río Lluna. Para eso. ¿Verdad? Usted viene a dar su opinión objetiva de un tema a favor del gobierno. Bueno, lo designan honoríficamente para que siga siendo objetivo su opinión a una comisión que va a dar el informe de lo que pasó. Que la opinión que ustedes supieron, todo el mundo sabe que fue favorable al gobierno. Y un mes después, chin-chan, un contrato de 7 millones de pesos. Y usted me va a decir a mí que yo, si digo aquí y ahora, que ese es el pago del trabajo en esa comisión, lo estoy difumando. Coño, eso es lo que tengo que inferir obligatoriamente. No tiene otra explicación. Y usted viene de cobrar, que no es ilegal, es legítimo. Usted como empresario, como empresa, puede hacer negocio con el gobierno. Y un profesional cualificado, totalmente cualificado. Totalmente. Ahora, usted de objetivo tiene lo que tengo yo de metafísico. O de ingeniero científico de la NASA. Vamos a estar claros. Porque usted está facturando 27 millones de pesos en 2021 con el gobierno. Y ahora, un mes después, le pagan 7 millones de pesos. O sea, si firmó ese contrato un mes después, es que yo estaba palabreado. Usted y yo me piden mi opinión con referencia a un tema de mi expertise profesional. Un gobierno que yo estoy manejando, trabajando un contrato que me van a entregar 7 millones de pesos. Y yo voy a hablar mal de ese gobierno, de mi jefe. Eso no lo hacen. Bueno, Marino Zapéter, no es que yo he visto que ha hecho una cosa así. Y ustedes saben lo que le pasó. Que habló mal de su jefe mismo en su casa. Entonces, ¿puedo tomar yo las opiniones de Osiris como objetivas? No. ¿Imparciales? Imposible. No, y lamentablemente... Totalmente es exacto. Y lamentablemente respecto a su propia expertise. ¿Tú entiendes? O sea, haciendo ese ejercicio de juez, de juez en ese tipo de casos, pues lamentablemente no tiene ningún tipo de credibilidad. Pero eso lo dijimos, desde el mismo día de la lamentable tragedia ahí, en ese paso a desnivel del... Sí, pero no teníamos el dato del que él estaba cobrando. Del túnel de la 27. No, claro, claro. Una cosa es tú analizarlo y deducir eso. Uno no sabía el monto. Pero, óyeme, al tú hacer esa puesta en escena ahí, de estar con funcionarios de obra pública ahí mismo. No se vio parcializado. En el mismo lugar del hecho, llegar a las conclusiones de una vez. No, no, porque lo habíamos vertido en 1993. ¿Y yo cuánto? No. No se ve bien. No, exactamente. No, pero que... En el mismo lugar ahí, con esa gente. Se veía parcializado, pero no necesariamente... Tú pudieras decir que era una opinión, por ejemplo, no objetiva. Él puede ser objetivo y decir, bueno, mis deducciones objetivas me dan que estas autoridades tienen razón. Y dice, Conchal, él fue a dar un espaldarazo al gobierno porque está convencido profesionalmente de que es como él dice. Tú podías inferir eso en ese momento. Dice, coño, se fue parcializado con el gobierno. Pero eso es lo que él cree profesionalmente, hablando. Y él no tiene ningún interés de por medio, salvo que decir lo que profesionalmente él piensa que sucedió. Pero ahora, cuando yo veo que él tiene en la cotilla 27 millones por un lado de 2021, y después de esas declaraciones le dan 7 millones de pesos más, no me puede hablar de objetividad. No me puede hablar de objetividad ni de profesionalidad. Y de honestidad, ahí se lo agrego yo. Porque habría sido honesto él de decir, no, señores, miren, yo tengo la capacidad, y decirlo públicamente, de trabajar como el Estado, como trabajo para la CAS, y tengo un contrato de 27 millones de pesos, y vengo a dar mi opinión profesional aquí, y usted me pone eso sobre la mesa, y yo le creo su honestidad, por lo menos usted está siendo honesto. Pero cuando usted viene a vender, no, mi cargo es honorífico, y cuando hace el bulto, y coge el bulto del decreto de que usted está siendo honorífico, y un mes después le pagan 7 millones de pesos en un contrato, usted lo que se está burlando de uno, y está queriéndose hacer gracioso, y más listo que todo el mundo, ¿verdad? Y venir a venderse como el más objetivo y el más honesto del mundo, por favor, por favor. Yo respeto más que usted transparentemente me diga, no, yo soy especialista en esto, yo lo analicé, y deduzco por mi conocimiento, esto, 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 y usted, como parte interesada y como empleado del gobierno, ahí yo lo respeto más, porque que usted esté parcializado, y esté buscando la pesquita para justificar, ¿verdad? técnicamente un tema, eso a usted no le quita calidad profesional. Eso es, ¿tú sabes qué es eso? Eso es contratar a un influencer de alto nivel. Claro. Manejo de crisis. Contratar a un influencer de alto nivel, exactamente en el tema de manejo de crisis, porque si algo tiene, además, el ingeniero Siris de León, es el don de la palabra, y de comunicar. Que comunique eso ahora. Él se expresa muy bien, pero no, lamentablemente, eso no hay forma de él responder, la única forma que podrá decir eso, ah, no, que son envidiosos, que son enemigos, bla, 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 bla. Descalificativo. El argumento que tú dices, todo el que no tiene argumento. Ahora, yo te voy a decir una vaina, en este gobierno se están descubriendo tan rápido y tan fácil, este tema de la gente que asesora, o que son supuestamente personas imparciales, que no tienen, verdad, que su opinión es como que cristalina. Además de ese caso, Mario, yo acabo de ver la participación en un programa radial a Cándido Mercedes, que es de vocero, uno de los principales voceros de participación ciudadana, defendiendo a capa y a espada a la hija de María Cela Álvarez, que trabaja en este gobierno. Y no está mal ese tema, no está mal que el trabajo de ella, y no está mal que sus hijos trabajen, y ya hemos hablado el tema de María Cela Álvarez, pero me parece que en el caso de Cándido Mercedes, ese ejercicio de defensa, es descarado, es descarado, porque antes usted se lo encontraba mal. Entonces, estos voceros que está encontrando el gobierno, transparentes y objetivos, no son tal. Entonces, ya lo que a uno le molesta, es que no es solamente que gente como Bartolomé Pujals, que era supuestamente de la avanzada y del socialismo dominicano, se desenmascaren, pero también estos sectores y estos profesionales de alto nivel, de una credibilidad ganada, también se presten a este tipo de juegos. Así me parece, como el mismo caso de Osiris de León. Nos estamos quedando, señores, sin actores que velen por los intereses nuestros. Nos estamos quedando sin eso. Pero fíjate, cuando en el momento en que Osiris de León debió hacer este tipo de denuncias, de fallas estructurales en construcciones del gobierno, en el momento que él la tenía que hacer y que tenía la responsabilidad de hacerlo y que le pagamos para eso, no lo hizo, porque él fue asesor del gobierno de Danilo Medina desde el 2017 hasta el 2020, donde hubo el cambio de gobierno, y no tuvimos noticias de ninguna falla de origen, de ninguna amenaza, de alguna construcción que estuviese en peligro. No la tuvimos de parte de él. Él duró esos años ahí y nada pasó. Todo estaba bien. Para entonces luego, venir ahora, pasa este desastre y decir, ¡Ah! Yo lo dije, eso era en 1999. Es decir, ¿y qué pasó? Y en los años que te pagamos como asesor para que estuvieras pendiente de situaciones como esas, no dijiste nada. Entonces, estas declaraciones, lo que yo entiendo es que te estás autoculpando, pero esperando que la gente entienda otra cosa. Y el asunto este de los cargos honoríficos, eso deberían prohibirlo. Eso deberían prohibirlo, porque aquí nadie hace nada gratis, estamos en un sistema capitalista, y lo que se ha demostrado con este asunto de que cada vez que se nombra una gente y que honorífico, nos salen mucho más caros. Y ahí están esos tipos de contratos. Seis millones, por Dios. Siete. Seis millones, no, no, setecientos, siete millones, redondeando, siete millones, Marcayo. Entonces, lo triste de esto es, mira, seis millones, setecientos ocho mil pesos. Lo triste de esto, Marcayo, es que mucha gente todavía se cree, se cree esa versión. Y si se posiciona en el momento, se hace ese manejo de crisis, viene un, utilizan, es recurrente utilizar la falacia de la autoridad, ¿verdad? Para manipularnos. El hecho de que Osirio de León, evidente beneficiario del gobierno, se prestó para ese manejo de crisis, prestó su prestigio y su perfil profesional para plantear esta idea de que no, que, ¿cómo tú le dices eso ahora? ¿Cómo, cómo Osirio de León separaría el frente de esas treinta familias, de esas personas que fallecieron, ¿verdad? Para decir, bueno, mírame, yo dije eso para ganarme a Michelito, porque lo que, lo que se fueron, se fueron, y yo no puedo traerlo. Entonces, eso no quita que yo me pueda ganar a Michelito. Y son siete millones de pesos, por decir eso. ¿Cómo, cómo él le justifica eso a la familia? Él es lo que tiene que coger esos cuartos, ahora y repartirlo. Coge siete millones de pesos, Siri, y llévele a esas treinta personas, aunque sea medio millón, de otros, trescientos miles, cada uno de ellos, para que se reivindique un poquito. ¡No! 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 ¡No!